que onda raza bienvenidos otra vez a que lo uso retro hoy tenemos otra noche retro compadre si es con nada más y nada menos que contra sin las 30 vidas la onda es saber hasta donde llegamos las 30 vidas es trampilla vamos a ver hasta donde vamos a ver que sea ya salto la primera oye jueguito donde venia arnold y rambo se basaron en el arte del juego depredador alien y rambo para que te des una idea de como esta el empaque no no excelente juego es un juegazo este y mas con esta arma esta arma ya elimina a todas las demas la F de fea esa estaba ahi el fuego estaba bien ancho si ya despues estuvo los otros ya aguantaba un poquito mas wey estaba como una bola de fuego este juego originalmente de arcaia y hicieron el port para nintendo lo cual estuvo muy bueno este yo no lo jugué en arcaia pero yo lo jugué nada mas en el nintendo yo me acuerdo si haberlo jugado un par de ocasiones en arcaia en donde? pero aqui en allende? no me toco en estados unidos antes en los moles se usaban mucho los salones de arcaia ay idiota me fui y juegos como este como el rastan este los software ninja xmen eran geniales era una maravilla de juegos de arcaia no? pero este port que hicieron a nintendo estuvo fantástico y el de super cual era el 3? el contra 3 estuvo muy bueno y aqui pues bueno te vamos a ir presentando la raza unos videos uy quien fue de vida para mi o que? el wey ah por eso la r de rara es pariente de la fea videos cortitos compadre de gameplays de noches retro asi es si quieres algún juego de atari nintendo hay varios que tenemos planeado por algo claro claro el cuecito estimos aventando un poco a poco tu lo acabas de hacer por cierto este? el nintendo si? en el truco no como eres con el truco? yo si me lo alcanzo a aventar sin el truco no yo con el truco de tanto que lo jugabas porque estas de acuerdo cuando salio cuando todo salio en el truco no 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 entonces empiezas a aprender los patrones donde ponerte con los enemigos entonces empiezas a agarrarle mucho colmillo mucha maña asi es ah ya salte adios te llamabas? tan rapido compadre soy medio oxidadon este hay para que la raza ponga que videos yo tengo ganas compadre del siguiente el del niño que sueña como se llamaba compadre? el Little Nemo Dream Master Little Nemo Dream Master asi es este un nivel de dificultad mucho muy alto si esta muy difícil ese juego para para la época para bueno anteriormente si ahorita los videojuegos sabemos que no son son para todos al menos para niños si claro en aquel entonces los juegos de nintendo todos eran para niños si era raro el adulto que te jugaba a nintendo entonces ese juego a mi yo recuerdo que estaba mucho muy difícil muy bueno y estaba muy mal muy bueno estaba muy complicado estaba muy bueno muy bueno entonces hay que aventar una noche retro ahí con ese si que la raza la raza este le comente este y a ver que jueguito por ahí que no fue muy conocido fíjate por cierto wey ese juego bueno osea vaya se puede decir que fue que fue un juego de culto wey no se tanto si como de no tan conocido como un contra como un mario nunca lo juego realmente si porque yo me acuerdo que bueno este uno este no lo tenias lo tenia un camarada pero el camarada pues uno le daba gana si lo vendias o lo rentabas donde habia peliculas o algo verdad pero si hasta aqui llegaste wey se llamaba no puede ser que vamos a llegar tan poco wey tan corto vamos a ver si el el dream master yo tengo ganas de darle una una noche retro espérate no me vas a dar un no me dejes no 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 porque si 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 abanicas aqui verdad si aqui si dejas atrás al compañero se van calabazas ¿que el de fuego? un beso una y otra echenme los torton dijo que ahhh espérame espérame wey vale que se siente perro aguantala 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 tu eres invisible wey eso pero que se destruye raza de hecho creo que para el enemigo este wey el laser esta con madre porque el laser esta lento echenle que en el largo de ese echenle a ver no ay no ay wey noo cacheton echenle la la metralleta la AK-47 echenme al cuerno jajaja oye este es el laser que cae con madre a ver si puedo llegar cuantos continuos tuvienes en este 3 creo no recuerdo en la escena 3 oye hay un fan made de este se compara medio aca 3D ay wey no me acuerdo wey ya ves que la raza saca de repente muchos homebrew que los hacen ellos en sus casas pero del contra no me acuerdo ay wey los ocrayos pero si quieres y si no también de hecho ese es un alien ese cuento es la reina alien este esta escena se me hace que la raza lo comente se me hace que es un fan made este tipo tipo aca de mortal kombat se ve la raza asi medio real para la epoca no? para la epoca claro se me hace que había uno por ahi cuantos contra hubo? cuantos pues fíjate que ha habido varios wey porque incluso hay uno para el gameboy este muy bueno que de hecho ese me levanta hace poquito esta en los de playstation los contra neo esta el super contra contra force hay muchos juegos incluso la secuela la secuela oficial por asi decirlo del contra 4 salio para nintendo 10 ah neta asi es porque contra 3 pues fue el ultimo en cuanto a la numeracion de super le siguieron el contra force contra contra para playstation ya siguieron con otras chingaderas pero contra 4 fue para nintendo 10 lo cual no esta nada malo esta muy bueno lo tiene mi hijo se lo voy a apañar yo tengo el juego yo tengo el sistema ahi se hace ya se hizo el combo oye dijo a mi el toques toques y agarramos el hilo no por eso hombre tú sigue la carroza hombre ahora tú disparas a los malandros sean golfos sea lo que sea lo que toque ahora otra vez el mismo no 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 hombre se me hace que quitar vida así me hace que un vuelo nombre para que me decidas la última La ultimate Nooo Nooo Como No se En la escena 4 No se como que tiene Toques toques Este No, no quiebres Todavía el de siempre El rojo El rojo Siguiente esperando Siguiente Uy No sale nada No, si wey El rojo Dije que no hay nada Pégale No le estas pegando wey, estas tirandolo en medio wey Oye en medio de los dos Si, si he tenido que pegarle no es latino Pégale No No, no tienes Lo he perdido en el mundo chingado Dijo de perdido no te fuiste imperfecto Para prender el carbón esta monte de chingado Andale Oye Toques toques Uy Que bueno que eso no te chingado Oye Oye Si verdad Oye Hay que darle una noche retro copore Que dices tu Me voy a traer Toques toques Este Mi emulador Mi emulador de Arcadia copore Y hay que darle una noche retro de todos los de Arcadia copore Noche retro Arcadia Como ves copore Si como no wey ¿Cuál te gustaría darle en Arcadia? Algo de pelea pero de Arcadia Porque ya sabes que hay muchas, mucho sport Como dices tu verdad Ajá Ya yo creo que próximamente hay que hay que hay que Ay me libre Hay que darle una noche retro Arcade Noche retro Arcade Si retro Arcade digo si tu donde pelea pues muchos Por ejemplo el de Tortugas Ninja no es lo mismo jugarlo en Arcadia Que en el Super No le pongas pausa déjame Quiero que te olvides wey te chingadas No digo El port de Super Nintendo realmente es una joya wey Es buenisimo Ah no 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 es muy bueno Pero Pero si pues claro La Arcadia en ese entonces tenía Ah En la escena 4 Ah mero que Último vamos a calarme Tenemos que pasar a esta wey No muy bien échale Si yo creo que hay por ejemplo un Tortugas Ninja Un este Vendetta Este no se este Ehh Pero emuladores son ilegales no wey Tu crees Si Esta en la constitucion o no? Esta en el articulo 4 de la constitucion legal Por eso pero yo tengo un cabinet Jajajaja Tu no sabes o que? No pues ahi vemos ahi vemos Vamos a ver Esta es la buena wey Aquí lo acabamos wey Hala Si me acordé del ultimo estaba medio bañado No 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 voy a decirle que hay varias veces Pero esta hacía Pero no esta oxidado No no Trame de uno Rusty Uy Y la ves Y la ves Pues cual otro era muy bueno y muy muy dificil El Ghost and Oblins No va a ser Ahí muy dificil Esos tambien los otros los que no No yo 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 ahí dejé yo llegue a la escena 3 o 4 compare Yo si llegue al ultimo y lo alcance a eliminar pero si quieres sacar el verdadero final tienes que volverlo a jugar wey Osea tienes que volver a pasar todo Y había otro jefe otro final Y es el mismo jefe pero tienes que eliminarlo ahora con un arma especial que te daba que era un brazalete para que sacaras el final verdadero Chido Pues no era imposible wey Osea Bueno era imposible pero Con el arma chida que te daba no estaba mas facil No porque si quieres sacar Osea para eliminarlo la segunda vez Tenias que tener el brazalete a fuerza Como te digo pero con el brazalete no estaba mas facil Nooo Porque era un arma muy cortita wey Muy cortita wey Era cross-quarter combat Así es En un CQC de cuenta Hora Ahora Osea Hora Y yo me quiero eliminar la medio Y la ves Esas burbujitas que dióndas, güey Me suelen a Megaman, ¿no? Sí, güey, el Bobo Led, güey ¡Ay! En la Megaman 2, güey ¡Pégale! ¡No! Ya sé, va a ser uno, güey ¡Ajá! Es que... Mira No ¡Ay, cabrón! Ya está el turno ¿Y ese quién era, o qué, compadre? ¿Quién lo pasacionaba, la carta, o qué? ¿Las comadres, o quién? Este, échale El Capri El Capri, saludos ¡Ay, güey! ¿Están cayendo, güey? Ya cayeron Al campo nevado, vámonos ¡Ay, chingada! Que eran unas montañas, pero blancas, ¿no? Llegaron, llegaron ¡Égale! En aquel entonces, llegar a esas escenas, güey, era una maravilla, güey ¡Ah, nieve! Y le echaron a otra escena ¡Hombre! ¿Cuál nieve? No es lo mismo No vas tú, no se me... Ponte, por supuesto, a eso me refiero, güey Pues no estamos hablando Ahorita, ahorita agarras cualquier juego y pues ya eres lo mismo que esto Pero en eso entonces no tenías No, era, era otro boleto Tu, ¿Tú está acá? Por favor, es lo mismo que lo haces ¿Será que tengo yo? ¡Ah, no! Mi tengo yo el 47, todo lo sé ¡No, si has que a acerargo No! ¡Iran! No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Se acabó Se acabó Y... Vamos a ver si nos acordamos del truco Dale una reseteada A la consola Vamos a ver, ¿te la viendas o qué? Este, este, este Es que está hecha, es que está hecha Vea, se le está Vamos a ver si salió Este junto con el de MyTierce Ahí está, velo, 30 vidas Imborrable Imborrable Ahí sí, ya no No, no había preocupación de nada No tenía nada que perder Pues ahí quedó, compre Ahí quedó, sí, digo, quedó Sí, realmente no es No, 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 estás muy relajado No es bronca, no es bronca Realmente ya te la llevas muy tranquilo Te mata, me hiciste 30 vidas Y no te dan una, entonces ahí la recuperas Pero bueno Este, pues ahí quedamos en la noche Retro, compre Ya tenemos el contra Como le decimos a la raza Tenemos planes por ahí De manejarlo, aventarnos juegos Seguían del Play 1, el Play 2 De tu grafic De Atari, de Master System Del Dreamcast Hay consolas, hay consolas Hay juegos Fíjate que estaría bueno Aventarnos también la noche retro Del King of Fighters El Dream Match Que era el que se salió exclusivamente No, para el Dreamcast Ah, bueno Que fue la versión exclusiva del Dreamcast Que incluso traía un anime de intro Que esa versión estuvo muy buena Puede ser Nos podemos inventar algo así Porque realmente no salió ninguna otra consola Ni en Arcadia Un ending por ahí Fue una exclusiva del sistema Dreamcast Entonces hay varios planes por ahí Y ojalá a la raza le guste Y siga viendo nuestro canal Se suscriba, le de like Y ponga su carencia Y activa las notificaciones La campanita Que no se les olvide meterle ahí a la campana Sí, porque muchas razas nos dicen Oye, es que ¿A poco eso era un video? Sí, compadre la campanita Dale a la campanita Exactamente Digo, y no andamos en campaña de nadie Simplemente pues compartir Lo que comentamos ahorita La infancia de uno Y lo que tenemos todavía ahorita Y lo que no, pues lo conseguimos Y pues ahí estamos Y sin más por agregar, compadre Esto fue Calaboso Retro Muchas gracias por estar con nosotros Estamos Estamos en un aproximado